¿Qué pasa, Mane? Y aquí, ojo, mira la gente por aquí Diciendo, oh, eres puto, amo, López Estoy suscrito a tu canal, a ver la camiseta ya, hijo de puta Y demás, ¿no? Así que piqueamos random retweet Y que sea lo que Dios quiera Que nos salga, lo que nos tenga que salir O yo que sé A ver a quién y toca Mucha suerte, chicos Vamos allá, plas ¿Qué va a decir? New retweets Tony Aroca Primer ganador, ¿vale? En teoría Si cumple todos los pasos Ya se la lleva él En caso de que no cumple todos los pasos Vamos a ver un nuevo random retweet No, Villa, no, Party Tócate los cojones Ole, ahí lo tienes Pues bueno, No, Villa, no, Party Si Tony Aroca no lo hizo bien Pues más fácil la camiseta Así que Reza para que no haya hecho pues O retweet favorito o algo mal, ¿no? Y el tercero Big random retweet Héctor Targaryen Hostia, tía Pariente de la Daenerys y toda esta peña Y bueno, vamos a poner un cuarto Por si acaso Aunque ya Vamos, espero que Que sería demasiado heavy, ¿no? Que no Que ninguno de los tres Lo cumpliera Pero bueno, un cuarto Por si acaso, tío No vaya a ser que Adri Fernández Pues nada, chicos Eh... Mucha suerte Mucha enhorabuena Pues a Tony Que fue el primero Y si no a Targaryen O a los otros Que ya no me acuerdo Ah, no, Villanoparty Y a Targaryen Y si no, pues a Adri Y nada, pues a todos los que participasteis Muchas gracias Y bueno, pues Si os gustó la idea Y veo que el canal tira para arriba Pues intentaré traeros más Más sorteos, ¿de acuerdo? Ahora voy a verificarlo todo Y... Y bueno Pues si la cosa va bien Y la cosa sigue adelante Pues... Con la misma Eh... Con la misma Tenemos ya ganado Así que nada Muchísimas gracias a todos Por participar Y... Y nada Vamos con todo Un abrazo Y chao ¿Cómo ves, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón ¡Molín! ¡Molín! Siente la eterna pasión Me juego al Sporting Me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado